Con este vídeo aprenderás la mecánica de un tiro libre. Este lanzamiento es el único que puede automatizarse del todo, ya que las distancias a canasta y las circunstancias son siempre las mismas. Para realizar un buen tiro libre, deberás seguir estos tres pasos. Colocarte en la línea de tiros libres, seguir tu propio ritual y tirar a canasta. En primer lugar, cómo colocarte en la línea de tiros libres. Colócate justo detrás de la línea de tiros libres con los pies separados a la altura de los hombros. Mueve tu pie dominante ligeramente hacia adelante sin que llegue a tocar la línea. En segundo lugar, tu ritual. Busca un ritual y repítelo en cada tiro. El tiro libre requiere confianza y concentración y deberá convertirse en un movimiento automático. Antes de recibir el balón, puedes relajar los brazos agitándolos suavemente, imitando el gesto del tiro o secándote las manos en el pantalón. Una vez que tengas el balón en las manos, respira hondo. A algunos jugadores les gusta seguir los surcos del balón con las manos. Mantén siempre la vista fija en el aro. En tercer lugar, el tiro. Utiliza tu mecánica habitual para lanzar el tiro libre. Inicia el movimiento flexionando las rodillas. Eleva el balón al mismo tiempo que estiras las piernas. Coloca el codo de manera que quede alineado con el aro, el pie, la rodilla, la mano y el balón. Suelta el balón en el punto más alto del movimiento con el brazo estirado y el codo en posición vertical. Acompaña el balón con la punta de los dedos, haciendo que rote hacia atrás al soltarlo. El tiro libre requiere habilidades tanto mentales como técnicas. Lleva la cuenta de los tiros anotados para ver tu evolución durante los entrenamientos. Ahora te toca a ti.